Yo he descubierto que en el sufrimiento hay una mejor pregunta que por qué, hay una mejor pregunta que para qué y es con quién, con quién y la respuesta que una y otra y otra y otra y otra vez recibo de Jesús es conmigo Yo soy tu pastor y te acompaño por el valle de la sombra y de la muerte, no transitas solo, no transitas sola querida ovejita, tu pastor Jesús camina contigo su vara y su callado Te infundirán aliento y créeme, dice Jesús, conozco lo que hay al otro lado, al otro lado hay paz, al otro lado hay un campo, hay un río de consuelo que va a nutrir tu alma y te va a dar descanso Es terrible el valle de sombra y de muerte, pero yo estoy contigo y vamos a cruzar al otro lado